El cuerpo técnico quiere aprovechar el tiempo y la sesión ha sido intensa y contó con la participación en el grupo de Manolo Martínez y Come. No debe haber relajación en un campo distinto, con un Huesca colocado con 10 puntos menos que el Tenerife, en la undécima posición de la tabla. Un campo de dimensiones pequeñas, pero bueno, ya te digo, todos los partidos son complicados y cada campo es difícil, ¿no? Cuando uno no tiene las condiciones, las dimensiones, otro tiene la afición y otro normalmente fuera de casa, siempre son partidos complicados. Y nada, el equipo tiene que salir como viene jugando siempre y a sumar los tres puntos y a traernos los tres puntos para acá. Ayose tuvo una rutina especial, también caminó sobre el césped del Eliodoro Saizar, que incluso tocó balón, aunque descalzo. ¡Gracias!